La importancia del cine, pues, el cine y sobre todo el cine de animación, que es mi especialidad, es una herramienta formidable para transmitir valores, sobre todo en el universo en donde trabajamos nosotros, que es el universo de los niños y los adolescentes, donde está en un proceso de formación de estos valores y mensajes en general para hacer mejores seres humanos.